Música Seguimos con los 120 años de Farmacia General Paz ahora con Andrés Pernoche para hablar de los proyectos de las cosas que tienen previstas tanto para el 2019 de lo que queda y para el 2020 Así es Diego Bueno, nosotros actualmente tenemos 6 farmacias en Córdoba Capital En total son 8 farmacias y 2 las tenemos en el interior de Córdoba Las farmacias son bueno, justamente donde estamos ahora en la Farmacia Central ubicada en Barrio General Paz entre 24 de septiembre y Ovidio Lagos Bueno, después le sigue la de la calle Roma al frente del Hospital Italiano que también queda en Barrio General Paz También una farmacia al frente del Hospital Córdoba en la calle Libertad En el centro ya tenemos en Tucumán al 496 esquina Humberto Primo Avenida Colón al 745 y después tenemos otra en la calle Chacabuco en Nueva Córdoba Esas son las 6 sucursales que tenemos en Córdoba, Diego y después tenemos una en Misiones posadas en el Hiper Libertad y la otra que es la última en la falda Bueno, ¿y algún proyecto para el 2020? Así es, Diego tenemos un proyecto para el 2020 van a venir 2 sucursales para el interior de Córdoba Ah, sí? Perfecto Bueno, vamos a estar atentos y lo vamos a estar anunciando seguro por nuestras vías de comunicación Además, ustedes han implementado un sistema de redes sociales propios contanos qué tienen Así es, bueno estamos trabajando en varias plataformas que van saliendo en el momento y nos vamos adaptando a los cambios estamos trabajando en Pedidos Ya Fuimos la primer farmacia de acá de Córdoba Capital que entró en esa APP Tenemos un... Y Pedidos Ya ¿qué área de cobertura tienen? Y en Pedidos Ya tenemos el área de cobertura de Barrio General Paz el centro y Barrio Bajo Porredón que es donde están ubicadas nuestras sucursales ya que Pedidos Ya lo manejamos únicamente con las sucursales que tenemos en Córdoba Capital Claro Bueno, ¿qué más agregaron para agilizar los trámites? Bueno, tenemos nuestro portal web, Diego donde tenemos nuestra tienda online donde también trabajamos muchas categorías ya sea dermocosmética perfumería suplementos dietarios electro medicina inclusive y manejamos todas nuestras ofertas y beneficios para los clientes Bueno, Andrés, perfecto quedó todo muy claro y ya que estamos en el festejo de los 120 años hicimos un video anterior que lo pueden ver que contamos toda la historia pero nos quedó algo pendiente nos quedó el empleado y la clienta más antigua ¿te parece que lo veamos? Perfecto, Diego Bueno, estamos con Juan Carlos que es uno de los empleados más antiguos, ¿no es cierto? Sí, 40 años de antigüedad en la empresa Me contaron que vos te jubilaste hace poquito y pediste seguir trabajando Sí, todavía me quiero seguir trabajando en la empresa me gusta lo que hago y estoy muy cómodo Bueno, ellos dicen lo mismo porque ya tanta gente te conoce después de tantos años que dicen Juan Carlos ya es la cara de la 24 de septiembre Ovidio Lago o de la farmacia así que ¿cuántas anécdotas tienes acá? Un montón Sí, muchas anécdotas de gente conocida de antes de ahora de las épocas que estaba Oscar y que trabajábamos hacíamos los turnos y ellos jugaban al ajedrez Claro y todas esas anécdotas con los amigos mientras yo atendía al público por la ventanita como se atendía por los turnos Claro, en el video anterior me contaron que de noche cuando hacían turno como tenían que pasar de largo toda la noche jugaban al ajedrez con amigos así y así se pasaba más liviano el turno Se pasaba más liviano el turno así era, sí ¿Y tu esposa también trabajó acá? Sí, mi esposa también también tuvo como 25, 26 años en la empresa también ya está jubilada ¿La conociste acá en la farmacia? No, no, no Ah Bueno, no porque ya si no era una historia completa Sí Bueno, Juan Carlos muchas gracias por contarnos todo ¿no? No, por favor Bueno, ahora vamos a conocer a Alicia una de las clientas más antiguas ¿sí? Así es una de las clientas más antiguas ¿Sos de Barrio General Paz Alicia? Soy de Barrio General Paz ¿Y venís acá a comprar o también a charlar? A las dos cosas compro todo lo que necesito y aparte charlo mucho con los empleados Me han dicho porque acá se vive un clima muy familiar y de tanto tiempo que vienen se conocen se conocen su historia se conocen hasta qué remedio comprar y todo Exactamente Todos los empleados saben a lo que vengo y me atienden con excelencia la verdad Bueno y si tuvieras que no sé recordar algún momento de tantos años que venía a la farmacia ¿qué te gustaría recordar? Bueno últimamente lo que recuerdo de hace 5 o 6 años por ejemplo es venir y hablar de que iba a tener los nietos y que empezaba con la compra de los pañales y lo mismo pasaba con uno de los empleados entonces todo se hacía muy familiar y todo todos nos enteramos de lo que nos pasaba a todos Muy 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 lindas sensaciones Bueno Alicia muchas gracias por contarnos No por favor gracias a ustedes No por favor